Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a presentar un nuevo vídeo con un nuevo código de avería no vamos a hablar de caldera de gas, vamos a hablar de caldera diésel, gas, gasoil o gasóleo, vaya, como queramos decir en esta ocasión seguiremos hablando del cuadro Comfort y como este cuadro sabemos que es común a diferentes modelos de calderas de roca o así roca Bueno, recordamos como entrábamos a la pantalla o el menú de averías tocábamos la tecla más y menos durante 5 segundos y nos salía ahí el código de avería lo que más o menos nos orientaba por donde iban las cosas, el problema que teníamos en la caldera En esta ocasión ¿de qué código vamos a hablar? Bueno, pues del código 12 recordamos que también lo primero que podemos hacer es tocar la tecla BAR y radiador las pulsamos, las tenemos unos segunditos y puede ser que reiniciemos y limpiemos el cuadro de cualquier error y bueno, es una buena opción si insiste el fallo, evidentemente, pues hay algo que debemos de reparar vaya, en este caso el código 12 está hablando o nos hace ver que tiene un error la sonda de caldera vamos a comprobar en ohmios con el polímetro a ver cómo está esta sonda, si está en cortocircuito a ver qué es lo que sucede pero vaya, el código 12 nos hace alusión a la sonda de temperatura de caldera bueno, pues mirar también que esté bien el cableado, siempre lo decimos o el mismo conector que no esté sulfatado o que no esté bien introducido, no haga un buen contacto bueno, pues miramos, hacemos estas pruebas y si no, pues sustituimos también tenemos en cuenta que el mismo cuadro de control puede darnos un error que sea el mismo cuadro el que esté fallando así es que hacemos estas pruebas y reparamos la caldera, ¿vale? chao chao